¡Esto es increíble! ¡Hola chicos! ¿Cómo están? Espero que estén super duper hiper mega 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 bien. Yo estoy super duper hiper mega bien. Y en el video de hoy estoy algo nerviosa. ¿Y saben por qué? Porque hoy voy a tener que hacer tres diferentes retos. ¡No! ¡No! Retos muy vergonzosos que me van a dejar más roja que un tomate. Voy a estar siguiendo retos muy divertidos, ¿ok? El primer reto es este, déjenlo, busco. Es ir en la calle. Yo voy a ir y le voy a preguntar, disculpe, ¿en qué año estamos? Y pues me va a contestar, obviamente, 2022. Y yo voy a gritar, ¡lo logré! ¡Los grandes saben el tiempo! Bueno, me parece que este chico sea muy listo. Todos van a pensar que estoy loca, pero bueno. Vámonos de una vez por todas. Y llegué a la locación de donde vamos a hacer esta broma. ¡Señor Pancho! ¡Hola, Lunita! O sí, me dijo que cuando te viera, te diera esto. ¡Ay, muchas gracias, señor Pancho! Bueno, nos vemos. Adiós, Lunita, que te vaya bien. ¡Gracias! Voy a poner lo que me dé el señor Pancho aquí. Ahora sí, vamos a buscar a nuestra víctima. ¡Muaz, jaz, jaz, jaz! Así que me voy a ir con esta señorita. ¡Muaz, jaz, jaz! Voy a poner una carita toda confundida para que crean que en realidad no sé qué año es. ¡Ja, ja! Ok, creo que este está bien, así que ahora sí vamos a buscar. Ah, hola señorita. Hola niña, ¿te puedo ayudar en algo? ¿Le puedo hacer una pregunta? Mmm, eso creo. No veo por qué no. ¿En qué año estamos? ¿2022? ¿Por qué? ¡Oh! ¡Lo logré! ¿Qué le pasa a esta niña? ¡Logré viajar en el tiempo! ¡Woo! ¿Qué? ¡Ja, ja, ja! Esta niña está bien loca. ¡Ay, no! ¡Qué vergüenza! ¡No! ¡Qué vergüenza! Chicos, me dio un montón de pena. Pero lo peor es que no me puedo ir ya a mi casita porque aquí tenemos otro reto. Voy a ir a preguntar por los banana split y voy a preguntar qué sabor tiene. Veo que tiene uno de fresas, pero voy a ir de mesa a preguntarle si tiene de fresa, aunque lo esté viendo en mí con mis propios ojos. Me va a decir, pues obviamente que sí tiene. Y yo le voy a decir, ah, ok, solo quería saber y me voy corriendo. ¡Hola señor! ¡Hola niña! ¿Cómo te puedo ayudar? ¿Acabas de venir al mundo de las bananas? ¡Banano, no, no! ¡Qué curioso nombre! ¿Tiene banana split de fresa? Por supuesto que sí, pequeñita. Aquí tenemos de chocolate, vainilla y fresa. Ah, ok, solo era eso. Solo quería saber. ¡Adiós! ¡Ay, no! ¡Qué pena! ¡No, no, no! Ya me tengo que ir a mi casa urgentemente que me muero de pena. ¡Ah! ¡No, no! ¡Qué pena, qué pena! ¡Me voy a ir a esconder a mi cuarto rapidísimo! ¡Qué vergüenza! ¡No, qué triste! Nunca voy a saldre de mi casa. Todos me quedaron viendo con cara de guau. Aparte, el señor Pancho tiene cámaras y me van a ver. ¡No, qué vergüenza! Ay, pero bueno, vamos a hacer el tercer reto. Ya, por favor, ya. Es ir al nuevo McDonald's. Esperen, ¿qué? ¿Qué? Ay, tengo que investigar más. ¡Uy, me sé si es verdad! ¡Y un nuevo McDonald's en la ciudad de Tokabuka! ¡Nuevo! ¡Nuevo! ¡Nuevo McDonald's! ¡Nuevo restaurante! ¡Nueva actualización en Tokabuka! ¡No tengo que ir, pero así! ¡Woohoo! Inmediatamente voy por la llave y, pues, por el billuyo, ¿no? El verdecito, pues, para comprar. Porque si no, me sacan la patada. No es la broma que voy a hacer. ¡Vamos! ¡Vamos! Bueno, chicos, pues, como pueden ver, ya entré al McDonald's. Ahora solo, pues, ya voy a ir con la cajera. Pues, con la que ordenes la comida, tus papitas, tu helado. Se me hace agua la boca. Así que, pues, ya me voy a ir. Y esta broma consiste en decirle a la señorita con la cordera, tus papitas. Decirle, disculpe, señorita, ¿cuál es el Burger King más cercano? ¡No! ¡Ya vale, chetos! ¡Ay, pero bueno, veamos! ¡Hola, señorita! ¡Hola, niña! Disculpe, ¿cuál es el Burger King más cercano? A una cuadra, a una cuadra, niña. Todo derecho, ahí. ¡Ah, muchas gracias! ¡Es broma, señorita! ¡Es broma, es broma! ¡Es broma! ¿Me puede dar una hamburguesa con todo y unas patatas, por favor? Aquí tiene el pago. ¡Ah, ok, niña, claro! ¡Gracias! ¡Gracias, señorita! Bueno, ahora sí, me voy. ¡Bye! ¡Ay, chicos, Dios mío! Me dio aún más vergüenza cuando le dije por qué la señorita se quedó con cara de ¿What? No, niña, tuve que preguntar a otro lado. Pero, bueno, al final, pues, sí le ordené. ¿Y cómo vieron lo de la nueva actualización? Bueno, ahora sí, aquí está mi burger. Le vamos a poner un poco de casu, también las patatas y un poquito de pizza para las papas. Y mi abuelita. ¡Deliciosa! Mis papitas, igual, súper, súper lindas. ¡Niami, miami! ¡Ay, bueno, chicos! Esos ya fueron todos los retos horribles para mí. Pasé muchísima, muchísima, muchísima vergüenza. Los quiero demasiado, demasiado. Dejen su like. ¡Los adoro! ¡Chao!